La Buenos Aires Fashion Week, Buff Week, arrancó este miércoles con un desfile de la Argentina Cosiuco y su estilo rockero, que será seguido en los próximos dos días por firmas como Custo Barcelona, en un evento muy enfocado a exportar los diseños locales internacionalmente. La cita, la más importante del sector en Argentina, se celebra desde el año 2000, y en esta edición, previa al otoño austral, la tendencia, tiene que ver mucho con el abrigo, con el color, con la morfología, los volúmenes, explicó a F. Verónica Ibaldi, diseñadora y coordinadora de moda del gobierno de Buenos Aires. El evento se inició con un desfile de la marca argentina Cosiuco, con un espíritu muy rockero, muy arriba, muy de tendencia, muy vanguardia, afirmó la fundadora y directora de la firma, Cynthia Kern, quien cree que en la colección, van a empoderar a la mujer. La pasarela estaba estampada con imágenes de rock, y las modelos algunas de ellas con pañuelos morados por el 8M desfilaron al ritmo de cantantes femeninas de rock de los 80A, unas letras muy icónicas que dan ganas de bailar, según Kern. Tenemos un público que disfruta de todas esas aventuras que le hace recorrer a la mujer, confió la diseñadora. Kern también ofreció su opinión sobre la Buff Week, siempre en las aperturas de la Semana de la Moda a uno le gusta exagerar un poco todas las tendencias y la vanguardia, porque es lo que entretiene a la gente. A la gente le gusta ver excesos en el buen sentido, bien llevados pero una colección que caliente las pasarelas que lleve alegría. El jueves fue el turno de Iscay, que sale del semillero de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Bernard, García Bello, Roma Renome en conjunto con Reebok, House of Matching, Scholars y Complot. Este viernes desfilará Guadeprisma, con una representación de jóvenes de la Universidad Argentina de la Empresa, de Crisci, Raimondi, Prun, Custo Barcelona y Valdez. Dos de estos autores, García Bello y de Crisci, son los ganadores de Autores de Moda B.A., una iniciativa del gobierno de la capital destinada a impulsar a profesionales emergentes, la misma filosofía para la selección de jóvenes diseñadores aún en formación universitaria. En paralelo a la Bafwick, el gobierno de Buenos Aires organiza la Semana de la Moda, con actividades que se prolongarán hasta el 18 de marzo, e incluirán charlas, talleres, capacitaciones, muestras y circuitos de diseñadores, además de los desfiles. Este proyecto pretende, promover la industria de la moda en todas sus disciplinas, y estará orientado en gran parte hacia el sector privado y las oportunidades comerciales. Entre los actos, habrá rondas de diseñadores y marcas argentinas con compradores internacionales, como HP France, de Japón, Cooperativa Shop, Estados Unidos, y Latin Curated, Estados Unidos y Colombia. Más información, Tommy Hilfiger reivindica el espíritu milenial en París.